autoevaluación. Reflexiona, mejora continuamente y acércate a tu mejor versión. Gratitud. Diaria. Encuentra joya en lo cotidiano nutriendo aprecio y contentamiento constante. Convierte estos principios en hábitos y el estoicismo no solo será filosofía. Será tu guía diaria hacia una vida más plena y resiliente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo.